Ya, 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 ya Gucci, Prada, mi putón Tengo lleno el pantalón Par de vacas por montón Par de letras en el cajón Ya estoy casi en el millón Están sintiendo la presión Y esto es solo un vacilón Modo serio activación Le meto cabrón cuando estoy bien high No es que yo saque la 45 Tú solo conoces la del Fortnite Tu jeva quiere sexo, me llama un sky Night, night, good night Eso te dice mejor goodbye Porque andas vacilando por ahí Y a ti te dio un fucking strike Ay, 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 la miro por ahí Le dio por tirarte y le dijo bye Que lo que te pasa no es por ahí Ella está en Gucci y tú todo bien night Ella entró a los party private tonight Y anda con su amiga por Shanghai No cree en nadie, es flow samurai Pero me mira en el íntimo y me tiro un like A todo lo que le tiran le dice bye A mí siempre me llama pa' ponerse high No la quieren conmigo ni su mai Pero ella y me cuida como a un bonsai Me dijo que no fuéramos pa' Hawaii Que todo lo que quiera lo paga su bye Le dije que está bien que se escucha guay Pero déjame explicarte que es la que hay Gucci Prada, mi putón Tengo lleno el pantalón Par de vacas por montón Par de letras en el cajón Ya estoy casi en el millón Están sintiendo la presión Y esto es solo un vacilón Modo serio activación Gucci Prada, Louis Vuitton Quiero llegar a un millón Ver los verdes por montón Y comprarme un maquinón Mi flow duro está en on Estoy rompiendo la canción Escucharme hasta en Hong Kong Mil llamadas en el phone No bro, ¿qué pasó? A la base le bajó pero regresó Me dicen que estoy loco pero por el flow Que le meto bien cabrón y se la partió No habían sentido algo demasiado cabrón Y vine pa' quedarme pero con todo Pa' representar la tierra que a mí me parió Y ustedes ya vieron cómo mejoró Hasta tu pana se sorprende cuando me escuchó Somos los mejores en esto cabrón Todo lo que hacemos sale el corazón Solo al escucharlo te sentes cabrón Me escucha en la rima y dice nada partió El sistema no creía pero se jodió Ahora estoy sonando hasta en la radio Hasta que más me odio ahora me mamó Sabe que en esto el dúo la partió Vine mejorado y ya se la rompió Pongo a cabeza al que más me odió Los haters escucharon y no le gustó Porque le bajé con demasiado flow Y eso que lo hago como un poco slow No sigo fluyendo porque se enojó Mejor le doy la entrada de nuevo al coro Gucci, Prada, Louis Vuitton Tengo lleno el pantalón Par de vacas por montón Par de letras en el cajón Ya estoy casi en el millón Están sintiendo la presión Y esto es solo un vacilón Modo serio activación Tanto lío porque le meto cabrón Cuando yo grabo hecho fue el micrófono Salgo pa' la calle a fumarme un blon La gente a mí me dice que soy un cabrón Porque yo lo hago bien al suavitón Todos tus sentidos se ponen en on Yo sé que tú sabes toda mi canción Eso es lo que más busca en el Google Chrome Nosotros no somos iluminati Pero estamos iluminados por Dios Y Honduras pa'l mundo Dacio Y Chris Morel MP Record El Pac Y Colocarlo